hola soy raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy comienzo una serie de tutoriales con manualidades relacionadas con el circo la feria y esa antigüedad perfecta del mundo vintage para este primer vídeo os traigo una jaula de fieras vamos a ello esta es la colección que vamos a utilizar para hacer nuestra jaula circense entonces se llama guiones y notas de la música scripts and music notes de dcw y paso a enseñaros la esta son las piezas de nuestro cajón para el interior del cajón lo que se va a deslizar serían una pieza de 14.2 por 10.5 que sería la base del cajón luego tendríamos un frontal y una trasera de 14.2 por 4.8 vale y dos laterales de 10,5 por 4.8 vale esta la vamos a forrar todas al canto encintaremos envejeceremos lo pondremos precioso y ese cajoncito se introducirá en un cajón exterior que tendrá dos piezas de 15 x 11 una pieza trasera de 5 x 15 y dos piezas laterales de 5 x 10,6 vale pues vamos a empezar a forrar y a pegar empezaremos por el cajón interior antes de cortar en los cartones ya con una parte del papel pegado lo vamos a dejar secar muy bien vale esta es la tinta que voy a utilizar para el proyecto valdut stein de distrés que es un tono un poquito más claro que el gran expreso y más oscuro que el vintage foto nuevo y vamos a probarlo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si no, aquí no caben. He descontado uno de los dos y me he quedado tan ancha, pero no. Vale, pues nada, vamos a cortar ese medio centímetro en ambos lados. Y lo mismo me pasa también en el cajón exterior. Ya lo vamos a ir viendo. Mientras nuestro cajoncito se seca, vamos a ir haciendo el exterior del cajón. Y antes de nada voy a comprobar que las medidas son correctas. Entonces, esto será aquí. Esto tendrá que ir al canto. Esta, a ver, esta irá detrás, la de 5 por 15. Y va bien. No, no va bien. ¿Veis? Ya me quedan cortas. Cachis. Cachis. No pasa nada. A ver cómo lo arreglo después. Vale. Después de rectificar las medidas, tendremos para el cajón exterior, donde estará este cajoncito, tendremos dos piezas de 15 por 11, que irá una abajo y otra arriba. ¿Vale? Irá así. Y luego tendremos dos piezas de 11 por 5,3, que serán los laterales. Que irán por debajo de esto. Y además tendremos una trasera de 14,3 por 5,3, que será aquí. ¿Vale? Pues ahora las voy a entintar y después las voy a forrar con papel decorado. Y que no nos pase nada. Después las pegaré también. ¿Vale? Pues dale. ¡Gracias! 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 Ahora, haremos un borde alrededor de la caja, tanto por arriba como por abajo, de un centímetro, al menos este, lo que no sé si este será un poquito más alto, pero al menos un centímetro todo alrededor, y la medida será 2 de 15 por un centímetro, uno aquí y otro aquí, y este será de 9 centímetros y medio, este y este, y los dos de abajo también. Así que cortaremos 4 de 9 centímetros y medio y 4 de 15 centímetros. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y haré el mismo procedimiento. Bueno, serán cuatro en esquina, ¿vale? O sea que serán ocho palitos de quince. Y haré el mismo procedimiento. Lo que tiene mucho más sentido que nueve coma cuatro. Pero bueno, ahí vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto que veis aquí es para ayudarme a cortar los ocho centímetros, o sea, una tira, otra tira, otra tira hasta ocho, porque luego cuando es muy finita no se puede cortar bien con el cúter. Entonces preparándolo así, cortaré desde aquí hacia aquí y me quedará todo este trozo para sujetar bien el cartón y poder cortar. Tortería, pero os lo quería explicar. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, y en cuanto esté seca, pues pondré los otros dos lados que me quedan. Y mientras, os voy a contar que para las ruedas, que no voy a vaciar, solamente he hecho los círculos, lo he hecho, la mayoría son 16 ruedecitas, ¿vale? Bueno, son cuatro ruedas, pero para que tenga grosor, he cortado 16 círculos. Mis círculos miden aproximadamente unos 5 centímetros y medio, un poquito más, de diámetro. Entonces, en cartón de 2 milímetros se puede cortar, pero cuesta mucho, ¿vale? Cuesta mucho porque es un cartón muy duro, afortunadamente, por eso lo usamos. Entonces, llega un momento en que cuesta y ya te duele el dedo y todo. Entonces, yo lo he hecho con cartón de un milímetro y medio, creo que lo venden así, y se cortan mucho mejor. También cuesta un poquito, pero se hace mucho más fácil, ¿vale? Entonces, no he usado la Big Shot. He querido cortar con vosotros con cartón de uno y medio. No se hace tampoco muy largo, es dibujar con un vaso, he utilizado yo, todos los círculos y luego nada, cortar. ¿Veis que se corta bien? Y ahora pegaremos estos cuatro, por ejemplo, o sea, cada cuatro, a ver, cada cuatro sería una rueda. Y luego le decoraremos por ambos lados. Entonces, nada, voy a pegarlo ahora y hago las cuatro ruedas, ¿vale? Para que las ruedas queden más fuertes, tampoco es que sea mucho, pero algo hará, voy a utilizar unos palitos de brocheta, como si fueran, pues eso, los... No sé cómo se llama, sé que esto de aquí se llaman radios, pero esto no sé cómo se llama. Bueno, un soporte. Entonces, aparte de ir la rueda pegada al lateral, ¿vale? Le vamos a poner el palito, que además sobresaldrá un poquito por un agujero. Entonces, voy a agujerear primero los círculos para que luego sea más fácil, pues, traspasar los cuatro cartones, que ya tiene un grosor, pues, casi de medio centímetro. Entonces, más fácil hacerlo así, ¿vale? Primero agujerearemos todos, entonces, buscaremos el centro como bien podamos. A ver, aquí es la mitad y aquí es la mitad. Y compruebo que me cabe, ¿vale? El palito de brocheta. Lo podéis forrar fácilmente con washi tape. Un washi tape oscuro que le va al proyecto, o uno de música, o como queráis, yo aquí lo tengo entintado y lo voy a dejar así. Entonces, el palito de brocheta tendrá que medir... La caja de fondo tiene 11, pues habría que darle al menos 11,5 para que sobresalga, un poquito por cada lado, porque creo que va a quedar más bonito. Entonces, le damos 12, que luego se me podemos cortar. Cortaremos trocitos de 12. Bueno, son dos palitos, tampoco es que sean tantos. Vamos a ver, 12 centímetros. Mejor con el cúter, creo. Sí, porque queda muy limpio así, ¿vale? En mi caso, voy a entintar... Vale, entonces ahora ya simplemente es... Quedaría una cosa así, más o menos. Igual faltaría... Antes de pegar... O sea, hacemos todos los agujeros, forramos por una de las caras, con el papel que queramos, por ejemplo, esta parte y esta parte, y luego ya los unimos. Voy a hacerlo despacito, que estoy pensando mientras hablo, y si no, no me sale. He cogido este papel para hacer las ruedas, habría que cortar 8 círculos de este papel, que los voy a hacer todos en esta parte central, y primero los pegaremos, como digo, a los 8, luego haremos todos los agujeros, luego los pegaremos y luego lo atravesaremos. Y después, por último, los pegaremos a... Los pegaremos sin que se impida la apertura del cajón, que no haya pensado yo en eso. Vale. Pues entonces nada, haré como comenté al principio, un reborde más para que las ruedas vayan por debajo. Y ya está listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno de grabar en la cocina, es que si se te rompe la brocheta, pues coges otra. No tienes muy a mano. Nada, no hagáis nada de fuerza con ella, que no se puede. Vale. Al final sí que voy a poner un embellecedor en la parte inferior, no me acordaba de crear una caja. Entonces, como he hecho bastantes palitos de más para las jaulas, pues nada, pues nada, con dos exactamente, pondré a cada lado, que miden 15 centímetros, ¿vale? Acordaos que esto medía 15 por 11, entonces pondremos dos hilas y... A ver... Lo pondré con este papel por fuera. Dos, y luego los otros dos cortaré y también los pondré. Y así la rueda irá aquí. ¿Vale? Irá así. Esto así. A ver si soy capaz. Esto así. Y esto irá así. ¿Vale? Así. Pegada. Y se verá por debajo del palito de la brocheta, que será de mero adorno. Vale. Y se verá por debajo del palito de la brocheta. ¡Suscríbete al canal! 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 mariposas y flores y tampoco quiero cansaros con mi monotema si os ha gustado el vídeo recordad que podéis suscribiros al canal compartidlo en vuestras redes sociales darle like y dejar un comentario muchas gracias y hasta pronto adiós suscríbete